Yo, MCC Production presentan Leo C, Ernie y el Holy Grudon Lamento a ti decirte lo que sucede, en actitud yo me levanto porque el ya viene En la Biblia ya lo dice, el permanece, el enemigo y sus secuaces desaparecen Profecia y acupida que Cristo viene, pa' la noticia solamente vemos la tele Presentan a drogadictos muchas mujeres, pero no ponen nada que te conviene Porque no anuncia la venida del rey, del rey, el que murió en el madero para ustedes Entonces sabes repetir, te lo grito, viene, salte de la calle, salte de ese ambiente Generación de rapto, estamos listos, solo mira hacia el cielo, ya viene Cristo Somos la generación y no tenemos miedo, si tú a mi no me crees, mira hacia el cielo Generación de rapto, estamos listos, solo mira hacia el cielo, ya viene Cristo Somos la generación y no tenemos miedo, si tú a mi no me crees, mira hacia el cielo Si tú no lo sabías pronto viene mi señor Y la Biblia ya lo dice, él vendrá como ladrón Yo sí, I'm Mr. Ernie, somos la generación Rescatando muchas almas y que ponme atención Sigue para adelante y no mire para atrás La generación de rapto venimos a conquistar Nuestra meta es venir y ya tú sabes predicar Al estilo reggaeton y también el hip hop Jesucristo viene pronto, toma una decisión Acéptalo, decora o te come el dragón El diablo está bien feo, Jesucristo sigue hermoso Venimos con poderes, reprendiendo al envidioso Y tú no te equivoques, en mi vida tengo gozo Tengo a alguien a mi lado y no me siento solo Seguimos para adelante con el todo poderoso Alabando a mi señor y aplastando al mentiroso Generación de rapto, estamos listos Solo mira hacia el cielo, ya viene Cristo Somos la generación y no tenemos miedo Si tú a mí no me crees, mira hacia el cielo Generación de rapto, estamos listos Solo mira hacia el cielo, ya viene Cristo Somos la generación y no tenemos miedo Si tú a mí no me crees, mira hacia el cielo Yo lo he escogido, Leo C y Ernie Directamente desde New Beginning Music Ángel y Cristian Yo, oye, MC Charles En BBC, agradecido Veniendo a Miami, on the map Suéltalo La gloria es para aquí Centro de avivamiento Estamos agradecidos Dios le bendiga